Es inevitable, disfruto, abarcas mis sentidos, me traspasas, vuelves música armoniosa, estridente, adagio, andante, alegro, vivace. Quieta, calladamente, explotas a veces como amalgama, regresas otra como vorágine en calma, te vas, vienes, te quedas, me habitas, mueres, resucitas, te expandes en la partitura, bemoles, sostenidos, claves de sol, me los regalas en esta primavera que se agota, en una tarde de luz anaranjada, dulce y agónica. Me detengo, te transfiguras de nuevo, renazco, me recorres y me atraviesas con tu transparencia, me entrego sin resistencia, sin estridencias, me inundas, crepúsculo de dioses, yazco de nuevo entre las líneas de tu pentagrama, inquieta, emerjo a través de las gotas de tu energía vital, difusa y confusa, con fuerza, con una dualidad que me eleva, sed, alter ego, crezco, gracias por existir melodía, por darme la vida, por ser el agua de la que bebo.